Yo estoy haciendo el curso de programadores 3.0 y estoy haciendo soporte técnico a la gente que tiene problemas. El curso es bastante sencillo, es más que nada prestar mucha atención, leer bien las consignas. Es una buena idea la plataforma, es útil. Los grupos de WhatsApp los estamos usando mucho también, los grupos de Facebook. Y nada, agradecer al gobernador por una buena oportunidad que estamos recibiendo. Hace poco comencé con el curso de programador, me pareció interesante. El curso es accesible, es fácil y sobre todo cuando tenés un equipo que te acompaña, que te ayuda. Me pareció muy buena la idea de esto de generar muchas fuentes de trabajo, con esto que es nuevo para todos, con esto de ser programadores. Y me parece también perfecta la idea de incentivar que las empresas se instalen acá en San Luis para que nosotros no tengamos que irnos. Pertenezco a la Secretaría de la Juventud, al Plan 22 Ajef. Nosotros somos un grupito de cuatro que empezamos. Está muy bueno el proyecto, tiene salida laboral, así que préndanse todos los que pueden, un ratito aunque sea todos los días.